Hola, había comentado que el siguiente homenaje sería alguien vivo, pero Gabriel García Márquez me ha cogido a contrapié. Voy a preparar una aboronía. Es un plato de origen árabe, pero cuando llegó a Colombia lo versionaron. Y la receta tiene dos ingredientes que van bien para el homenaje. A Gabo le gustaba mucho el plátano macho y Fermín Adaza, uno de los personajes del amor en los tiempos del cólera, odiaba la berenjena. Y buscando recetas con estos dos ingredientes me he encontrado con esta. La verdad es que no he quedado nada satisfecho con la manera de preparar las berenjenas y los plátanos macho. También lo probé al horno y la berenjena quedó bien, pero el plátano macho quedó crudo. A ver si algún colombiano se anima y nos cuenta cómo lo hacen allí. Bien, lo que he hecho yo es poner a hervir los plátanos machos y las berenjenas durante una hora aproximadamente. Mientras he picado la cebolla, el pimiento verde y finalmente los ajos. Sartén al fuego, chorrito de aceite de oliva y añadimos las verduras. Salpimentamos como siempre. Salteamos y dejamos sofreír. Ahora vamos a rallar el queso. Yo creo que a esta especie de paté le falta un punto de sabor y sé que en Colombia le suelen añadir otros ingredientes como por ejemplo cangrejo. Como siempre pienso en las recetas como una propuesta y confío que vuestros comentarios sirvan para mejorarla. Bien, los plátanos macho ya están. Los pelamos y los cortamos procurando no quemarse. También los podéis dejar enfriar. Y hacemos lo mismo con las berenjenas. Las troceamos. Las troceamos. Las ponemos en el bol y ahora las machacamos. O como dicen en Colombia, las machucamos. Lo volcamos. Insisto, no hace falta quemarse los dedos. Lo volcamos sobre el sofrito. Volvemos a salpimentar. Y cuando todos los ingredientes estén tiernos, los retiramos. Y para hacer el paté, lo vamos a triturar. Lo podéis hacer también con la batidora. ¡Suscríbete al canal! Y por último, añadimos el queso. Pues no sé si a Gabo le gustaba la boronía, pero aquí os la dejo. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.